¿Por qué es tan difícil generar empleabilidad? A través de la informalidad, ¿por qué es tan difícil ser formales en el Perú? ¿Por qué no empezamos? Ministro. Bueno, muchas gracias. El tema de la informalidad, como saben mis colegas, como sabe nuestro compañero, tiene que ver mucho con tramitología. El Estado no alienta al emprendedor para de repente hacer empresa. Tiene que ver mucho también con sistemas rígidos de contratación, que también a veces es difícil escuchar por la parte sindical. Tiene que ver también con un sistema en el cual no se apuesta por una comprensión clara y directa al ciudadano de lo que significa la informalidad. Durante mucho tiempo hemos estado viendo, somos testigos, por ejemplo, que nuestras autoridades dictan normas laborales. Es decir, si vamos a analizar primero si la informalidad o los problemas del derecho laboral en el Perú es por ausencia de normas, estamos equivocados, porque todos los días dictamos normas. El problema es que estas normas se dictan a un sector menor. A Benigno le digo, por ejemplo, que una de las ausencias en alguna parte del sector sindical que he observado es que la plataforma sindical a veces, no en todos los casos, no acoge la lucha contra la informalidad. El sindicalismo, la academia, incluso las mismas empresas tienen que ser actores que vean que el concepto más importante por desterrar es la informalidad. Fíjese, por ejemplo, a qué trabajador no le gustaría entrar en el... Seguramente a la empresa no, pero en el debate de modificar el horario a 40 horas como lo ha hecho Chile. Pero permíteme, vamos a preguntarle al señor Benigno porque lo aludió usted directamente. Solo termino con esto para que diga, ¿no? De repente puede ser acertado o no, pero Chile se puede dar el lujo de dictar ese tipo de normas porque su informalidad es del 20%. Claro. Entonces un 80% del mercado formal le permite arriesgarse a ciertos cambios y nosotros no, porque seguimos con una informalidad donde los beneficios son para pocos. A ver, señor Benigno, ¿es verdad lo que nos está diciendo el ministro? En principio quiero precisar la concepción que tenemos en la Confederación de Trabajadores del Perú. Nosotros hemos trabajado estos últimos 5 años mucho con un sector que está abandonado, que son las MIPES. Para conocimiento de ustedes, son 2.700.000 MIPES que hay que da puesto de trabajo a 11 millones o 12 millones de peruanos. Totalmente abandonados por los gobiernos de turno, sobre todo los 4 últimos. Por ejemplo, la gestión de Vizcarra, donde facilitó 160.000 millones de soles a las grandes empresas, no les dio absolutamente nada a estos 2.700.000 MIPES que son MIPES de 10 a bajo de trabajadores y que da, vuelvo a repetir, a 11 millones de puestos de trabajo. Falta de qué? De interés y de normas. Y la burocracia impide una formalización. Luego hemos trabajado estos últimos 5 años con el sector de los mineros mal llamados ilegales. Una cosa son los mineros que utilizan la draga que están en la frontera con el Perú, que eso sí debemos combatir. Pero otros son los trabajadores que por miles han creado su propio puesto de trabajo y son mineros informales, pero para nosotros son artesanales. No le piden nada al Estado. Sin embargo, se le impide su formalización por la burocracia y de repente también por algunos intereses de la gran minería. Pero a ver si me permite, porque tanto el ministro como usted están llegando a un punto de consenso y es la burocracia. O sea, parece que hay muchas leyes, pero no son las suficientes o eventualmente no permiten agilizar el mercado. ¿Hay un problema de sobrecostos laborales? Ese es uno. Estoy hablando en sectores que no hay sobrecostos. En todo caso, lo he dado como ejemplo, también podríamos poner a los emprendedores que tienen los microtaxis o taxicholos, como le llaman, que son cerca de un millón en el país. Estoy hablando de los pescadores artesanales donde yo provengo, que son miles y miles de pescadores artesanales que no los formalizan. ¿Por qué? Por la política también. La política neoliberal solamente prefiere a ese 4% que está formalizado, que son las grandes empresas, que se le ha dado los 160.000 millones en el año 2020 y sin embargo no ha llegado absolutamente nada para el 75% de mal llamados informales. Vamos a preguntarle, Benigno, a justamente el representante de las empresas pequeñas y micro, porque la Cámara de Comercio también agrupa a microemprendedores, a empresas medianas. Sin duda, Maite. La Cámara agrupa a todo tipo de empresas. Somos un gremio de empleadores y por lo tanto tenemos contacto con muchas realidades distintas. La informalidad naturalmente tiene una serie de orígenes y de manifestaciones, no solo en lo laboral. Si tuviéramos que ir a lo laboral únicamente, un poco conjugando lo que decían el ministro y el señor Chirinos, quizá hay hasta tres orígenes o motivos para la informalidad. El primero es, en algunos casos, la falta de productividad de las empresas. Si el sueldo mínimo es alrededor de 1.000 soles, un poco más de 1.000 soles, con beneficios en el año cuesta un puesto de trabajo como 15.000 soles. Para que un empresario pueda crear un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo tiene que rendir como mínimo 15.000 soles para solamente pagar el sueldo de la persona que lo ocupa, sin tomar en cuenta ningún otro costo que también los hay naturalmente, impuestos, etc. Entonces, claro, hay muchas actividades en las cuales ese puesto de trabajo no genera esos 15.000 soles y ese es un motivo por el cual las personas, los ciudadanos, dicen, bueno, yo igual tengo que trabajar, hagámoslo aunque no podamos cumplir con la ley y ese es uno de los motivos, la falta de productividad de los puestos de trabajo. En el otro extremo está básicamente la codicia de algunos malos empresarios que sí tienen para pagar y tienen para ganar mucha cantidad de dinero y sin embargo prefieren mantener a sus trabajadores fuera de la planilla, sin beneficios, sin seguro social y no pagar impuestos. Y luego está la tercera vertiente también que es la del desconocimiento en muchos casos o la de la excesiva complejidad de la formalidad. Y es que hay empresas que quieren hacer bien las cosas y sin embargo se encuentran con una serie de requisitos, no solamente municipales, no solamente regulatorios, sino también laborales. La cantidad de documentos que tiene que tener un empresario, incluso pequeño, hoy solamente para cumplir las formas legales es inmensa, en seguridad y salud, en remuneraciones, hay una serie de obligaciones que se han ido agregando en el tiempo. En la Cámara hemos tenido y tenemos permanentemente iniciativas para tratar de mejorar esta situación y en lo laboral hemos preparado un documento hace tres o cuatro años en el cual estamos tratando de buscar soluciones por las cuales no sea tan difícil ser formal, sea menos negativo, las consecuencias negativas de la formalidad, que deberían ser muy pocas, sean aún menos, tratando e intentando siempre de evitar, perjudicar o quitar derechos o beneficios a los trabajadores naturalmente. Y eso es un trabajo permanente que entendemos que también todos tenemos juntos. Vamos a regresar a eso, Mario, pero para que cerremos este bloque, al menos con Jorge y redondeando. ¿La experiencia comparada cuál es? ¿Hay otro país que tiene tanto nivel de informalidad como el Perú? Bueno, en realidad la OIT ha hecho un estudio hace poco comparando diez años de informalidad en América Latina y en el Perú realmente ha reducido la informalidad a partir del año 2005 hasta el 2015, la ha reducido. Y los hallazgos que tiene este estudio son bien interesantes porque hay tres conclusiones. La primera, que reducir la informalidad es un tema de largo aliento. Se está reduciendo 1% de informalidad en esos 10 años. O sea, en 10 años máximo 10%. Con lo cual, no es que tengamos que tener muchas expectativas en que un gobierno se va a reducir un 20% de informalidad. Eso como primer punto. Segundo, que el crecimiento económico es indispensable para que haya una reducción de informalidad. Hay que ampliar la torta. Hay que ampliar la torta. Pero el tercer hallazgo es que el crecimiento económico no es suficiente. Es una base, pero hay que adoptar otro tipo de medidas. Puso las que comentaba el ministro, Mario Bení. Perfecto. Bueno, los vamos a dejar ahí. Vamos a volver después del corte con este diálogo tan interesante para ver exactamente qué pasa con otro fenómeno que también está vinculado al Perú, la inmigración. Si no hay trabajo suficiente para los peruanos, ¿qué va a pasar con esos ciudadanos que ya son parte de esta nación? No se vayan, volvemos a pensar.